¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a hacer el puentecito! ¡Y los madres de los más grandes! ¡Y a mí me preguntó! ¡Un clodo, todos más grandes! ¡Por favor, vamos a hacer el puentecito! ¡Desde un día! ¡Señoros felices y todos contentos! ¡Haciendo el puentecito! ¡Haciendo una fila, por favor! ¡Una fila! ¡Vamos a hacer el puente! ¡Una fila! ¡Una fila caravilloso de los hombros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una fila! ¡Vamos a hacer el puente, por favor! ¡Dos caballeros! ¡Dos caballeros! ¡Dos caballeros! ¡Dos caballeros! ¡Un jugador! ¡Haciendo el puentecito! ¡Haciendo el puentecito! ¡Allá padrino! ¡Padrino! ¡Allá está haciendo el puentecito! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Eso! 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 ¡Eso es el puentecito! ¡Eso! 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 ¡Fuente, seis, va! ¡Vos, semillas, vamos a seguir! ¡Alevarse otra panejita! ¡Otra panejita! ¡Se ve el cuento, ese fue el segundo! ¡Alevarse la paneja! ¡Fuente, pareja, vuelvo! ¡Alevarse un gozo! ¡Y de punta a punta vamos a hacer el cuento! ¡Un gozo, por favor! ¡Un gozo! ¡Un gozo, por favor! ¡Un gozo, por favor! ¡Eso, eso! ¡Va, ya! ¡Fuente, cinco! ¡Vamos, se va a llegar! ¡Fuente, cinco, seis, va! ¡Eso! 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 ¡Eso Vamos a ver otra pareja, otra pareja, a ver, ahí en los panellos, los panellos de los pisos, al puentecito, panellos de los pisos, eso, y esto dice. Vamos a ver otra pareja, a ver, ahí en los panellos, los panellos de los pisos, eso, y esto dice. Vamos a ver otra pareja, a ver, ahí en los panellos. ¡Se acabó!